Usted está viendo Noticias Telemundo Corpus Christi a las diez. Los alumnos de la escuela primaria Menger disfrutaron de una actuación especial. Y bueno, acaban de escuchar a un grupo de la Sinfónica de Corpus Christi. Ellos tocaron una variedad de música con la esperanza de inspirar a los alumnos de cuarto y quinto grado a tocar un instrumento. Con música te abre todo el mundo porque puedes oír diferentes estilos y comienza aquí en la escuela con los maestros. La actuación de hoy, bueno, formó parte de la serie On the Go de la Sinfónica de Corpus Christi. Nuestros conjuntos visitan las escuelas primarias de la zona para que los estudiantes puedan ver de cerca cómo funciona una orquesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!